hola chicos de youtube como andan yo soy maxo games y hoy les traigo este video de cómo instalar o descargar loquendo tts director 7 para un telenox miércoles son los que usan hola chicos de youtube como andan yo soy maxio y así como yo hace tiempo que no grabo vídeos solamente porque pues no youtube no me deja subir vídeos para youtube y no sé por qué hace tiempo que no me deja y bueno y creo que es la web o algo así y bueno lo primero que tienen que hacer como lo de siempre es darle al botón de descargar vale 181 punto 43 megabytes sería el archivo es punto error así que hay que extraer todas esas cosas ya saben creo que me importa una chanclas si ustedes vienen solo por el link o sea si ustedes vienen solo por el link eso es lo que les pasa mucho les pasa mucho vienen solo por el link y como ven yo voy a pasar el vídeo bueno acá está descargando voy a hacer el vídeo si no se aburran aquí de la pausa web y bueno chicos una vez descargado le van a dar a clic derecho y mostrar en carpeta una vez que ha mostrado carpeta o si no la o si no en vez de ponerle eso también pueden moverlo para el escritorio así pero esto lo cierro y esto miércoles te lo pongo así esto lo pongo así y acá lo voy a mover para el escritorio en este caso yo no lo voy a mover porque ya lo tengo en la carpeta descargas es bueno en la carpeta que este le van a dar clic derecho y mostrar en digo es traer aquí perdón es que hace tiempo que no hago vídeos y no estoy acostumbrado a que d y como ven esperamos hasta que extraiga ese estrella bueno yo pueden ir borrando lo que es el director punto rara xd y derecho a cierra la papelera y como ven ahora lo que vamos a hacer es abrir la carpeta lo que no quiero los megabytes que tengo los gigabytes perdón 6,5 gigabytes me va a dar damos clic derecho y lo abren con wine para los que no saben lo que es el wine ustedes buscan acá en youtube esperen miércoles buscan en youtube acá ponen en youtube y ponen acá como descargar para ubuntu ponen así y ahí les va a aparecer los vídeos en este caso miren este miren este miren este cualquiera que miren alguno de sus vídeos y les va a enseñar cómo descargarlo o instalarlo y bueno una vez hecho eso y abren la carpeta no sé cuánto y como en acá esta carpeta no la tocan sino que tocan es que le dan clic derecho y abrir con wine una vez cargado y si no les aparece le dan clic derecho le dan clic derecho y acá la van a abrir con otra aplicación y ahí ustedes la aplicación es recomendable les va a aparecer win o si no les aparece entonces van a bajar y acá se les puede le pueden aparecer lo que sería de wine bueno eso fue todo por hoy espero que sea una mentira ahora acá les va a aparecer una opción una vez abierta con el wine y acá les va a decir las instrucciones que es instalar lo que no diga la fusión no sé que no sé cuánto le ponen a instalar y así lo hacen con todo esto y bueno le dan a next después le dan a acá acepto la licencia de argumentos no sé que no sé cuánto el fujman organización este le dan acá no toca nada y acá proban files no sé que no sé cuánto le dan a next no le dan a next no le dan a nada esperan ahora le ponen a finish ahora instalamos hecho que está acá lo que no te existe de distribución no sé que no sé cuánto le dan a next acepto y así van a hacer con todos hasta que bueno hasta que les digan la mentira le ponen acá no tocan nada y como en todo así con descargarte ahora en este caso yo en realidad para finalizar el vídeo acá porque bueno no lo voy a finalizar ahora descargamos este este 7 damos a next le vamos a hacer de ciencia y todo eso esperan que no lo puedo dar ahora lo que es lo que es lo que es el 7 patch no sé que no sé cuánto y acá le van a poner acá lo que sería active activar 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 bueno una vez hecho eso como una ya le pueden a la luz que le ponen acá le ponen acá pero no va a pasar no te le ponen a it y exit y ya está y comentar el chino se quedó con ahora instalar los complementos y pero aparece no sé por qué no funciona pero bueno eso significa como que no está compatible como en usted le va a aparecer una opción de wine y acá le va a poner el loquendo y está y acá le va a aparecer pero ustedes todavía no pueden tocar nada porque tienen que instalar la voz de carlos ustedes instalan la que quieran en realidad la voz que la voz más usada es la de jorge que es la hola chicos de youtube como anda yo soy maestro y la de carlos hola chicos de youtube como anda carmen es la que habla y c j no sé que no sé cuantos y bueno como ya te hablamos la de carlos ahora vamos para la de jorge yo recomiendo solamente miércoles la manet la más la manet la manet la manet y ya tenemos la voz de jorge instalada ahora yo lo recomiendo carlos jorge y carmen soledad no sé si te quiero la descarga porque esas son las más usadas en realidad si ustedes quieren la de soledad a mí también me gusta mucho la de soledad también y hacen todo el mismo procedimiento con todo esto o sea yo no subiría vídeos yo tengo un montón de vídeos para subir a youtube pero no quiero subir porque hay gente que hay mucha gente que ya lo tiene subido a youtube por ejemplo como descargar al micro y ya está ya está por todo youtube así que no quiero enseñar por eso bueno la casualidad descarga la de soledad en este caso yo la descargo porque no la tengo que yo no lo descargo porque no lo tengo yo lo descargo porque no lo tengo porque no lo tengo y esperan a cargar ahí y le ponen acá donde dice finish y listas niñas como en tal voz estar los complementos y bueno ya pueden ir sacando esto y ya pueden entrar lo que es lo que estaría opción de wild programs que lo que toca lo que no y acá esta persona que está acá lo que en otros 4 y bueno lo abre y si alguno no sabe cómo desinstalar el loquendo pues creo que está acá no sé ustedes van a encontrar una carpeta wine ahí está abriendo ustedes buscar acá el buscador lo ponen program files por 86 y ahí le va a aparecer borrar la carpeta y entonces no lo puedo hacer ahora no sé por qué pero no como en acá ustedes escriben lo que se les dé la gana primero que nada yo voy a agrandar un poquito más la letra voy a bajarlo un poquito a 28 y ahí se ve mejor ahora voy a elegir la voz de la voz de jorge acá les va a decir lo que sería el idioma en este caso spanish américa ustedes ponen ahí y acá ustedes escriben no sé qué pueden escribir poner play me la pela xd bueno y también pueden elegir la voz de carlos me la pela y como no sé si la voz de carmen me la pela la voz de soledad me la pela xd y acá la del 2 lo ludo un pico es adelantando en ese que nos con me la pela xd bueno y bueno y para descargar los abusos ustedes buscan en youtube ahí voces para el contrato para poner voces para y yo qué sé hay cosa para lo que no tt s directores y ahí va a aparecer la opción del loquendo ponen vídeos noticias y imagines yo qué sé y como el abuso está muy buena la de esta casa le va a aparecer a cabo de juan pero lo que no tenés a descargar a españa latina no sé qué no sé cuánto y bueno como en este es el loquendo puedes escribir lo que se te canten las ganas y yo le ponen acá y no sé qué no sé qué no sé qué y comando está muy bueno y después para guardarlo lo que sería le dan acá donde dice esta opción que está acá después acá buscan lo que sería la carpeta en este caso yo voy a ponerle mi documento no sé voy a ponerlo en lo que sería escritorio acá donde dice escritorio y ahí le ponen escritorio le ponen chiqui 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 y después van a poner donde dice sub y como ven ustedes van a ir al escritorio esto no sé que es me vine con la computadora es que yo tengo computadora se le dan a abrir con ellos que se no sé cuánto y como les queda guardado lo que sería la voz y bueno espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse para más vídeos pueden ser con lo que end xd y bueno con casa mierda ahora sí hasta la próxima chau